Muy buenas a todos chicos y chicas que tal en el canal de Vortal Penal Yo les traigo otra vez la sesión hackeada que os prometí hace mucho tiempo Ya me he piratado la play y ya puedo hacer todo yo Y ahora vamos a dar a estas dos personijas un poquito de dinero A ver espérate que vamos a hacer dinero Ahí está, ahí está Están teniendo la bola ¿Estás viendo ella ahora? Dale ¿Estás viendo esta gala? Música Música Está rechazando también No ¡Suscríbete al canal! 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 me quedó gordo ahora mismo cuánto dinero tienes, ¿te?